Seguimos con nuestra entrega informativa contándoles que importante a la hora de lograr un grato ambiente al interior de los establecimientos educacionales es la convivencia escolar, el cual es un principio fundamental para el aprendizaje y así se ha podido apreciar en la Escuela Cerro Plasilla, quien en conjunto con docentes y alumnos ha logrado los objetivos trazados con este programa. El fortalecimiento de la calidad educativa mejora notablemente cuando se fortalecen ambientes escolares inclusivos, respetuosos de la diversidad, cuando las actividades propician el intercambio, el trabajo en equipo, la colaboración y la construcción conjunta de aprendizajes. Ejemplos de convivencia escolar y sus frutos se pueden apreciar en diferentes establecimientos educacionales de San Antonio, en donde la mancomunión entre alumnos, profesores, asistentes sociales y psicólogos ha sido fundamental para lograr un grato ambiente dentro y fuera de los colegios. Hemos logrado avances bastante positivos, este año tenemos el acierto y la posibilidad de poder desarrollar de manera plena el centro de estudiantes, acá estamos con parte de la directiva, lo que ha significado poder lograr una participación mucho más activa y colaborativa de parte de los estudiantes en relación a sus reales necesidades de lo que pasa acá en el establecimiento. Tiene que ver con cómo nosotros gestionamos estos espacios de participación estudiantil, en el cual los chicos dan a conocer sus opiniones y también pueden, sin lugar a dudas, gestionar actividades importantes. De hecho, hace muy poco estuvieron a cargo y ellos fueron los que planificaron y ejecutaron la actividad del día del profesor. Fueron los que premiaron a sus docentes, fueron los que realizaron la ceremonia y fueron los que también fueron desarrollando los distintos actos para hacer esta ceremonia única y verdad que fuera bastante significativa para los mismos docentes. Espacios de convivencia proactivos y dinámicos ofrecen a los estudiantes mayores posibilidades de desarrollar un pensamiento crítico reflexivo, aspectos claves para la formación de ciudadanos democráticos. Ambientes de aprendizaje propositivos que favorecen la convivencia, la interacción y el diálogo, contribuyen a la formación de sujetos autónomos, responsables e integrales. Fue súper bueno porque tanto el colegio así se ha unido más y ha tenido más, ha sacado más los valores. ¿Lo han tenido, no sé, constantemente en la pauta cuando se reúnen como centro de alumnos? Sí, y hemos apoyado más los alumnos también y tanto los profesores a ellos. ¿Y usted ha tenido comunicación también con los profesores, con los directivos del colegio? Sí, nosotros algunas veces participamos con ellos y les ayudamos también como ellos nos ayudan a nosotros. Lograr un clima agradable y de respeto es sin duda uno de los objetivos de la convivencia escolar, la cual en San Antonio está dando frutos gracias a la voluntad, ganas, disposición y buena acogida de los involucrados.